¡Suscríbete! ¿Qué le dijo la madre? Vete, le dijo la madre. Tartu aporta el dato que repasamos en pancarta. Vete, te dije que te vetas, le dijo la madre. Sí, sí, vétate a vos misma. Ella se va con una especie... ¿Viste esas cañas de pescar? Como Snoopy. Como Snoopy, con la caña de pescar y el bodoque atrás. Iba para el puente. Sí. Iba para el puente, a desalojarse abajo. Abajo del puente, iba ahí a su destino. Pero, de repente, sonó el mobicom. No. No, chicos, no existe más la marca. Sonó el mobicom. ¿Y? Ella tiene viejo ladrillo. Sí. Porque tenía uno todo touch, touch, pero él se lo sacó. Sí. Entonces quedó con un ladrillo. Le sonó. ¿Le suena el ladrillo? Sí. Y era la voz de él. Era la voz de él que le dice, ¿dónde estás? Que no la hagamos porque si no nos vamos a dar cuenta. No, no, no. Él le dice, ¿dónde estás? Estoy acá, desgraciada, yendo a un puente a vivir. Mi madre me rechazó. ¡Estoy yendo a un puente! ¡Mi madre me rechazó! ¡Me rechazó! ¡Ya no quiero saber nada de esta vida de lujos y glorias! ¡Sólo me conformo con ir a lo de mi amiga! Hay la respuesta de él. Escuchame. Él le dice. Volvé al lugar del inicio. Volvé al inicio. Volvé al inicio. Reseteate. Reseteate. Volvé que yo tengo ahí un cotorro para vos. Volvé que yo tengo ahí un cotorro para vos. Y una frase que dice, sé vos misma. No significa nada. Tengo un cotorro para vos donde te voy a alojar. Tengo un cotorro para vos donde te voy a alojar. Volveré y seré millones. Entonces, ¿podemos ver la foto? ¿Estamos en condiciones de ver la foto? A ver. Es responsabilidad de Lusich. No sé, lo decide Leo. No, me están diciendo lo decía yo. Pero veo que hay un ánimo de ponerla. ¿Pero no querés o no querés? Confío en la producción que está blureada. ¡Está blureada! ¡Está blureada! ¡Está blureada! ¡Ojo! ¡Está cuidada la foto! ¡Está cuidada la foto! ¡Está cuidada! ¡La ponemos! ¡Ponela, Leo! ¡Ponela! Siempre hay que ponerla. Siempre hay que ponerla. ¡Ponela! Para poner eso no hubieras puesto nada. ¿Pero quién es Rafael Acarra? ¡Se ve mucho! ¡Se ve mucho! ¡Son boleros! ¡Se ve mucho! ¡Es Rafael Acarra! ¡No la pongan más! ¡Cero tres! ¡Ruso! ¿Vos qué decís? ¡Ayudame! ¡Lauri! ¡Mirá! ¡Ya está! Mientras se define esta bomba. ¡¿Puedo dar la otra? ¡No! ¡No vence! ¡No vence! ¡Posé! ¡Mirá que está buena la otra, eh! ¿Quién es el hombre que se hace evangelista? ¡Pastor evangelista en un momento de decisión! ¿¡Mañana? ¡No! ¡Mañana me lo queman! ¡Querido, es papa caliente! ¡Mañana papa caliente! ¡Y 55, nieto! ¡Hasta que elegís con los Simpsons querido! ¡Me quema las manos! ¡No hay mañana! ¡Lo digo ya! ¡En la cárcel! Leo Fariña convertido en pastor evangelista En la cárcel Leo Fariña Convocado por los pastores No, 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 no Hola Leo, ¿qué tal? En tu cumpleaños te dan un beso grande Leo Fariña es el pastor En la cárcel Convocado por el pabellón de evangelistas Se convirtió a Dios Se convirtió a la fe Leo Fariña Se convirtió a la fe Y ha sido convocado para ser mencionado Y bautizado como pastor evangelista Por sus compañeros de pabellón Que le dijeron O te la ponés o te hacés evangelista Y se hizo evangelista Te digo La foto, la foto, ¿qué pasa? Bueno, detonamos entonces Y entra la bomba viva Los tenemos detrás del decorado ¿Los, está la bomba? Está la bomba viva acá Está la bomba viva Él la desalojó porque se venció El contrato de alquiler En la casa De alquiler temporario en el country Ella quiso volver de la madre La madre la rechazó Él la llamó y le dijo Tengo un departamento Andá para allá Le salvó la vida Después del desalojo Y que su propia madre la rechazara Diego Maradona Rocío Lido Y esto es una ¡No! Están acá ¡Adelante! Y aquí entran entonces Ah, bueno Están Diego y Rocío Rocío y Diego ¡Ah, Diego! ¡Ay, llora! ¡Ay, llora! ¡El palomo en suriaga! ¡El concha mí! ¡El concha mí! ¡Silencio que viene el texto! ¡Silencio! ¡El guión! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué te pasa? Mi mamá no me quiere No te preocupes Estoy a casa Soy tu familia Me echo de la casa No, no te preocupes Toro bien, todo bien ¡Toro bien, todo bien! ¡Toro bien! ¡Toro tinto! ¿Cómo estás? Muy mal, Rocío ¿Dónde querés vivir? ¿Querés un departamento? Él tiene un departamento Para vos, Rocío ¿Lo aceptás? No tengo otro lugar Para irme Atención porque Nuestra amiga Uffal Me dijo en el corte Que se cae El acuerdo de Dubái Y no habría No levantarían las denuncias No levantarían las denuncias Bueno, pero por ahora Vive el amor Vive el amor Y es un gran momento De amor Para que se queden Se besen Y celebremos el cumpleaños De Leonardo ¡Cela! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!